Soy del Cantón El Empalme, estudiante del Tecnológico de Formación de fines de semana. Una de las experiencias que tengo a lo largo de lo que he estado estudiando es la oportunidad de participar en el congreso que hace anualmente la Universidad de Palermo de Argentina, justamente por el convenio que existe entre el instituto y la universidad. La aplicación de esta idea nació en aula, nació entre un grupo de docentes, obviamente con una participación de un estudiante, en mi caso. La leyenda de Guayas y Quil es una leyenda de huancabilcas heroicos. Si tienes la rama de ser creativo, si tienes ese punto de que te gusta la ilustración, te gusta innovar, te gustan los colores, te gusta la psicología, justamente puedes aplicarla aquí en el diseño gráfico, en esta carrera que se está impulsando mayormente en el tecnológico de formación.